Música Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse, a quien no le han puesto una multa y a quien no ha tomido Que esa multa venga por esas cámaras que están donde quiera, aparentemente están donde quiera Y que nos amenazan con saber cada uno de nuestros movimientos si nos acercamos a la amarilla o a la roja Hoy ese es el tema aquí en Prohibido Callarse, pero antes tenemos un grupo de importantísimos invitados Pero antes vamos a ver este reportaje que nuestro compañero Luis Guardia ha preparado para usted, adelante Luis Hay una foto en la que nadie sonríe, la que quedó registrada en la cámara del semáforo Al cruzar la intersección con la luz roja En Florida esa infracción puede costarle a un conductor al menos 158 dólares Por una ley estatal aprobada en 2009 que legalizó el uso de las cámaras en los semáforos Para captar a los que se llevan la luz roja Pienso que es una medida más de seguridad, yo creo que los que estamos haciendo bien las cosas No tenemos que tener un problema con eso, yo estoy de acuerdo con eso, sí Yo ya cogí ticket por haber pasado una luz roja, 250 dólares Se fue al paycheck de la semana, yo estoy contra lo que es esas cámaras La medida ha recibido muchas críticas y ha sido peleada en cortes Sus defensores dicen que elimina accidentes de tránsito Sus detractores argumentan que el uso de las camaritas en los semáforos Es un intento poco disimulado por atraer dinero a las arcas de los gobiernos estatales y locales En la ciudad de Miami nos emborrachamos en las cámaras Nos convertimos en la cámara capital del estado de la Florida Teníamos y tenemos más cámaras que las próximas cuatro ciudades combinado en el estado de la Florida Nos hemos convertido en una ciudad que tiene en casi 100 intersecciones, ciento y pico, 150 cámaras Y es obvio para mí que lo hemos convertido como un sistema para generar dinero Y la razón por la cual yo sé eso es porque en 47% de nuestras intersecciones Los accidentes se han subido, se han aumentado También los ingresos han aumentado increíblemente Varias personalidades locales se han convertido en portavoces del proyecto Al tiempo que algunas municipalidades han suspendido el uso de las llamadas camaritas Pagando una multa contractual y otras estudian eliminarlas Las camaritas en los semáforos Negocio o protección Usted tiene la palabra Ok, bueno, pues nada, ese es el programa en el día de hoy Y si usted cree que esto, nada, ya es todo lo que tenemos que hablar No, Elaine de Bahia ha dado a conocer en su blog PolíticaCortadito.com Que las cámaras llegan al condado también en cualquier momento De todo eso vamos a conversar con nuestro panel de invitados Pero antes vamos a la doctora María Rey Adelante, doctora Gracias Roberto Hoy voy a estar hablando de los diferentes pasos de una bancarrota Como ustedes saben, la primera consulta en mi oficina es gratis No tiene nada que perder en llegar y hablar conmigo ¿Cuáles son los pasos de una bancarrota? Bueno, primero uno tiene que decidir ¿Me hace falta una bancarrota? Si usted se siente endeudado, que no puede pagar sus deudas Y está pensando, me siento ahogado, no puedo con esto Ven y hablo conmigo El primer paso es llamar a la oficina para esa primera consulta gratis Al 305-476-1900 Cuando usted hace esa cita Vamos a sentarnos en nuestra oficina Para que ustedes vean exactamente los diferentes pasos Le voy a explicar Que clase de bancarrota debe presentar Si es un capítulo 7 O si es un capítulo 13 Cuando se decide cuál es mejor para usted Entonces yo le voy a pedir los documentos A yo pedirle los documentos Yo hago todo Yo lleno las planillas Yo hago todo el papeleo para usted Usted es llegar Decirme a mí lo que tienes Yo le explico la ley Vamos a llenar los formularios Yo los lleno Usted los va a leer Y me los firma A usted firmarlos Yo los llevo a la corte Y ahí la corte entonces pone una cita Para esa bancarrota La cita va a ser algo sencillo Típicamente esa cita Es al mes de presentar el caso Yo voy contigo a esa cita Nuestra oficina siempre va con el cliente A la cita Para que no tengas dudas Que yo lo voy a ayudar Después de esa cita No hay más cita Usted no tiene que llegar a más nada En un capítulo 7 El discharge le llega a los dos meses En el 13 En la confirmación yo lo hago Gracias Yo soy Maris Reyes Abogada de Bancarrota Llámonos hoy Ok regresamos a que han prohibido callarse Para analizar este tema Tenemos precisamente a la comisionada Del Doral Betina Rodríguez con nosotros Para nosotros es un placer Betina Rodríguez Aguilera Para nosotros es un placer De la bienvenida comisionada También tenemos de la ciudad de Miami Pues al sargento Freddy Cruz Es portavoz de la policía de Miami Para nosotros también es un placer Dar la bienvenida Y tenemos al doctor José Sánchez Cronlier Es abogado Defiende tickets Pero dice Hablando en cubano Que esto es un gran tumbe Vamos a ver Si tiene la razón O no tiene la razón Empecemos por usted Mi querido sargento El comisionado De la ciudad de Miami Francis Suárez Dice más o menos En otras palabras Lo mismo que dice el doctor De que esto no funciona Que el 47% De las intersecciones De Miami Pues los accidentes Han aumentado Bueno te digo Que hemos revisado Desde todos los accidentes De 2013 Y hasta este punto Hemos reducido Los accidentes Por más de 50% En total ¿Por qué el comisionado O 13? Tuvieron 3 o 4 Pero no es culpa De la cámara O algo En algunos casos Hemos oído De casos Que la persona Ven que hay una cámara Frenan Y otra persona Que no está pegando atención Le da por atrás Pero Y caso al accidente Pero la cosa Hemos visto en total Una reducción ¿Y ustedes se la atribuyen A las cámaras? ¿Y ustedes se la atribuyen A las cámaras? ¿Cómo fue? ¿Ustedes le atribuyen La reducción A que las cámaras estén ahí? Sí Definitivamente hay evidencia Ya son dos o tres años Que hemos tenido la cámara Y hemos visto Que ha reducido Los accidentes Por más del 50% Y también estamos Educándole al público Mi querida Comisionada Betina Rodríguez Cuénteme su visión De esto ¿Por qué en el Doral Puede funcionar Mejor que en otras partes O por qué no funciona? ¿Usted está a favor? Bueno Yo estoy a favor De la seguridad De ciudadanos Es lo que yo estoy a favor Yo no estoy a favor De las cámaras Estoy a favor De la seguridad De los ciudadanos Pero votó que sí Por las cámaras Voté que sí Igual que todo el consejo Votó que sí Excepto el alcalde Porque vemos Y igual que estaba diciendo Aquí el sargento También hemos tenido Una reducción De accidentes Este es el último Reporte de accidentes Y se ve que Del año 2012 Al año 2013 Ha habido una reducción De accidentes Como saben Nosotros somos Una ciudad Muy beneficiada Porque tenemos Mucha construcción Y esa construcción Es muy buena Para el desarrollo económico Pero es un poco Fastidiosa Para las personas Que manejan Pero aún Con la construcción Que hemos tenido Con algunas intersecciones Porque las cosas Las estadísticas No se pueden ver Meramente fríamente Hay que ver la realidad Si hay una zona Hay una situación De Que hay construcción Entonces va a haber Más accidentes En esa zona Y es lo que hemos visto En algunas intersecciones Que hay Más accidentes Pero no es la cámara Si no es la zona Porque por ejemplo En esa situación Hubo Hubo Tráfico Pero Hemos visto Y lo importante Aquí es recalcar Que todo esto Se desarrolló Porque Una señora Que estaba embarazada Su esposo Fue A A comprar comida Porque se sentía mal Y una cámara Una Una persona Se llevó una luz roja Y lo mató Instantáneamente Y no tiene valor La vida Y la cámara ¿Tú crees que si la cámara Hubiera estado ahí Eso no hubiera sucedido? Yo creo que indiscutiblemente Y es una situación De educación Una de las cosas Muy importantes Antes de irme Que esto es muy importante Si ha visto Que el que coge un ticket No coge dos Y eso es la prueba Más grande De que las personas Saben que cuando le tocan Los 158 dólares No quieren coger otro Y se van a frenar Para no coger ese ticket Mi querido abogado Usted está en minoría Usted tiene que defender esto Y usted está en minoría En primer lugar Lo que ella dice De que el que coge uno No coge dos No corresponde a la realidad Lo veo en la corte Gente que tiene Tres, cuatro tickets de eso Tampoco se puede saber Porque como esto está Esto funciona No de acuerdo al derecho Anglosajón Sino a lo que se llama Legalidad socialista No hay que probar No hay que probar La identidad del chofer Porque el sistema Está hecho Para que lo más fácil Sea mandar los 158 dólares Por internet A la compañía Esto no comenzó Con Como ella dice Con la señora Que tuvo el accidente La señora Wanda Cuando la señora El esposo de la señora Wanda Tuvo el accidente Las grandes compañías American Traffic Solutions Red Flex Y otras compañías De afuera Que llevaban mucho tiempo Baviándose Con el mercado De la Florida Contrataron Un ejército De cabilderos Llevaron billetes Por tuberías Que lo repartieron En Tallahassee Y ahí fue Que lograron Pasar Esa ley Una cosa Que hay ¿Por qué es mala la ley? La ley te voy a explicar Por qué es mala En primer lugar Los beneficios De seguridad No son Los que dicen Ahora mismo Estoy viendo Un estudio Que hizo La Universidad Del Sur de la Florida Un estudio independiente Por profesores Que es Lo que se llama Peer Review O sea Revisado por sus pares Por otros Por otros científicos Donde se estudian Las conclusiones Para ver si el estudio Está incorrecto Este estudio Dio Que no hay beneficio Para las cámaras De luz roja Y es un estudio Nacional Ok Déjeme Dar la oportunidad Yo a responder ahora Porque así tenemos tiempo Me imagino que usted No está de acuerdo con esto Pero hay muchas personas Que piensan De que esto es una manera De recaudar dinero Única y exclusivamente Que hay personas Porque tengo entendido Rictifíqueme si estoy equivocado Que si la goma Está sobre la línea En el momento De cambiar la luz No hay multa ¿Es así o no? Sí Pero en muchas ocasiones Esta goma Solamente se ha O sea Solamente se ha separado De la línea blanca Por un pie Por medio pie Por pulgadas Y de todas maneras Le imponen la multa Como para castigarlo En vez de para prevenir Bueno te voy a decir algo Nosotros tenemos un equipo Que se dedica A revisar Cada ticket Por ejemplo En el 2013 Dimos 108 mil Multas O sea con las cámaras Y de esos 108 5 mil 380 Fueron revisados Y fueron eliminados Por esos mismos casos Tenemos un equipo Que se dedica También uno tiene La opción De llevarlo Adelante de un juez Adelante con el abogado Y pueden revisar Adelante de un juez En la pantalla Pueden ver la infracción Y lo hemos visto Que estas personas Están llevando la luz A 30, 40 millas por hora Así como si fueran en verde Bueno muy Gracias El caballero Habla Y yo entiendo A lo mejor por ese estudio Pero yo estoy hablando En la base En la realidad De nuestro estudio En Doral En Doral Se ha comprobado Que la persona Que coge un ticket No coge dos Él no tiene Creo que el estudio Del Doral ahí En el estudio del Doral Eso se ha comprobado Número uno Número dos La persona que coge El ticket Con la cámara No coge puntos La persona que coge El ticket normal Si coge puntos Número tres Nosotros ahora El 16 de enero Vamos a empezar El proceso Para que ahí mismo El ayuntamiento La persona pueda ir Y apelarlo Eso vale 85 dólares El apelarlo El apelarlo vale 85 Y si uno pierde Entonces además de los 158 Tiene que pagar los 85 Pero Eso nada más No claro que si Te voy a decir Porque es buena noticia Palo porque boge Y palo porque no boge No, no, no Le voy a decir Porque El Estado Permite hasta 250 dólares Nosotros somos Uno de los más bajos En todos los lugares Eso nada más Que es el costo De lo que nos vale A nosotros Que la apelación exista Y igual que aquí Está diciendo el sargento Nosotros tenemos Oficiales Que lo que hacen Es revisar Cada uno de esos tickets En el momento Que se vea Que es la raya O que si es un camión Ya cada vez Que los policías El sargento me dice Ve tiene los camiones Porque una de las cosas Que yo siempre le he dicho A los oficiales Es que si la persona No está viendo Pues no se debe De dar el ticket Y efectivamente así es Y también En la ciudad del Doral El que dobla derecha Con El que hace derecha Con la luz roja No se le da el ticket Y además de eso Nosotros estamos trabajando El sargento En un sistema Que se llama Halo System Porque nosotros No nos importa No es el problema El dinero Porque nosotros No ganamos Ningún dinero De esto Que nosotros No ganamos Dinero de esto Incluso Yo pasé Una resolución Que ahora vamos A reafirmarla En el cual dice Que si se ganaría Algún dinero En el cual Prácticamente No se está ganando Todo ese dinero Iría para programas Para evitar Por ejemplo Que cuando la persona Este pasando la luz roja Haya un segundero Y cuando se sepa Que nada más Que le faltan Uno o dos segundos Que no pasa Ojalá que eso pueda funcionar Entonces mira Tengo que pasar Publicidad de ahora Pero hay otra Comisionada Concejal Del Doral Que tiene una visión Diferente A la de Betina Rodríguez Exactamente Que es la comisionada Sandra Ruiz Ella va a exponer También sus puntos de vista Cuando regresemos Las dos nos pueden estar juntos Por la cuestión esta Del Sunshine Law Pero de todas maneras Comisionada Muchísimas gracias Regresamos En solamente unos segundos Aquí en Prohibido que hace Ok regresamos aquí A Prohibido Callarse Tal como lo habíamos anunciado Se incorpora al programa La concejal Pues Sandra Ruiz También del Doral Ella tiene una visión Diferente A la de Betina Rodríguez Aguilera Ella Al principio Y va a explicarla No quiero yo explicarla Por ella Pero quiero dejar Que ella explique Su posición Y por qué Se ha ido cambiando A través del tiempo Bueno yo no voy a tocar el tema Ya ves que la cuestión Del Sunshine Es muy delicado Así es que Primeramente no sabía Que iba a estar la concejal Aquí Para mí es un placer Y los felicito aquí Del Año Nuevo Originalmente Yo fui parte del consejo Que apoyó el concepto Y que originalmente Le solicitaba a la legislatura Que consideraran Las cámaras rojas En este caso No lo estoy haciendo Y no lo hice Cuando se firmó El contrato con ATS Por lo mismo Porque lo veo Como una manera De hacer dinero Que en este caso Es una sola compañía La que tiene los contratos Y hacen lo que llaman Piggybacking Quiere decir que El contrato que nosotros firmamos Fue basado en lo que hizo Hayalía Si Hayalía Cambiaba su contrato Eventualmente Nos afectaba a nosotros Y nosotros No lo supimos En este caso En la sesión pasada Que tuvimos En creo que fue Julio o agosto El mismo jefe De la policía Nuestro Nos explicó Que realmente No había habido Un impacto muy fuerte En evitar los accidentes En la ciudad de Doral Escuché algo Acerca de que Construcción No construcción De mi punto de vista No tiene nada que ver La construcción Con las infracciones Que se dan En esto de las cámaras Creo que debemos De ser prudentes En la ciudad de Doral Solamente creo que Existen 11 cámaras En este momento Pero realmente Se ha convertido En una pesadilla Para muchos residentes Precisamente Hoy fue una señora Residente Una señora mayor Que me imagino Que está con un presupuesto Súper limitado Indicando que Había recibido Dos infracciones No sabía Quién había manejado Su auto Pero ella casi llorando Me dice Concejal Yo no puedo pagar Esta multa Entonces Ha sido muy difícil Un peso bastante fuerte Para muchos residentes Y más cuando Hay cuestiones O preguntas Acerca de que Si son 3 segundos 4 segundos 4 segundos y medio Y en ocasiones La gente no sabe Cómo combatir Esas infracciones Que creen Que se han dado Injustamente Exactamente Usted iba a decir algo Acerca del estudio De que el abogado Había citado Después le paso al abogado Yo no he visto el estudio Ese completamente Pero no estoy de acuerdo Porque si Esas cámaras Nos han ayudado bastante En muchas cosas Primero de todo Para darte un ejemplo Solamente Violaron una niña La secuestraron Y la violaron De 11 años La llevaron de la zona De Liberty City La llevaron a un lugar En Homestead Y cómo sabemos eso Revisando la cámara Vimos el mismo carro Que utilizaron para secuestrarla Y vimos el paso Que cogieron Para ir a Homestead Y nos ayudó bastante Capturamos a las personas Responsables por ese crimen En New Orleans Pero esas cámaras No nos ayudaron Nos ha ayudado bastante En lo que es Otro tipo de crimen En asaltos Que han ocurrido Por ejemplo En la 42 avenida En una avenida Grande Principal Donde hay esas cámaras Podemos revisar También nos ha ayudado Cuando hay un accidente Donde no hay testigo Tú dices que ella Se llevó la luz Para darte un ejemplo O tú dices que ella Se llevó la luz Podemos revisar la cámara Y podemos solucionarla Sí, pero eso Se puede hacer Con regular surveillance Cameras Como las cámaras Esas que aparecen En un tubito Que están en las intersecciones Que por el costo De un mes de renta De una cámara Que se le paga American Traffic Solutions En Arizona Se pueden comprar Un montón de ellas El problema Lo que ella estaba explicando Ahora Es el principal problema De las cámaras De luz roja Viran el concepto Del derecho anglosajón De la persona Ser inocente Hasta que se pruebe culpable Y tener el derecho A confrontar A tus acusadores Lo vira al revés Te crea una situación Donde tú eres culpable Hasta que tú te pruebes inocente Y si tú te pruebas inocente Diciendo que tú estabas En la China ese día Y demuestra con el ticket De avión y el pasaporte Que tú estabas en la China Todavía tienes que chivatear A la persona Para que puedan hacer Es un billete Es una Debe Debiera ser declarado Inconstitucional La otra cosa es esta A mí me parece que es una De las barbaridades Más grandes de esta ley Pero a mí me parece Que es una de las cosas Que uno demuestra No te dan la notificación Correctamente Supuestamente Te la mandan Por correo certificado Pero no tienen que presentar Prueba de que tú la recibiste Y de que firmaste la tarjetita Una cosa Que en un caso civil Viene un servidor de proceso Que firma Que te entregó Para que la corte Adquiera jurisdicción Sobre ti Entonces ¿Qué es lo que estamos? Esto es como un tribunal Popular revolucionario De Cuba Donde la cosa es sacarte El billete Pero no es anglosajón Realmente es democracia Uno puede Debe de poder ir Ante un juzgado Y es lo que trató De hacer la legislatura Formando estos magistrados Que la ciudad de Doral Los tiene ahora La ciudad en sí Las cámaras que usted menciona Y lo que usted mencionó También oficial Es sumamente importante Nosotros hemos recibido Muchos fondos Tanto estatales Como federales Para instalar esas cámaras Tanto en los parques Como en las escuelas Viendo hacia afuera O en las entradas De nuestra ciudad En este momento Hay cámaras Que están observando Todos los autos Que entran Entonces Todas esas placas O las chapas Están pasando Por una computadora Para alertarle A los policías Al departamento Si ha entrado Alguien con un récord criminal Alguien que no debe De estar en la ciudad O si sucede Algún crimen Como lo mencionó usted Hay cámaras Ya de surveillance Que nos pueden asistir En ser testigos Por ejemplo Silenciosos Sobre crímenes Que han sucedido No necesariamente Tiene que estar Ligado a una infracción Estas cámaras Que se están alquilando Son un lease Que la ciudad Paga mensualmente Pueden existir Sin tener que Atarles O darles Para beneficio De los televidentes Casi 5 mil dólares Cuesta la cámara Como 3 mil infracción Depende Depende del contrato Generalmente Varían Entre Depende del número De cámaras Que tenga Alrededor de 4 mil 500 como mínimo A 5 mil Por mes Que hay que pagarle ¿Cuánto pagan ustedes En general? Pero perdona Y creo que te voy a agregar Allí algo Me parece que la fórmula Que están aplicando Es basada en la ganancia Ellos nunca van a perder Claro O sea esta compañía Está basado Basando la cantidad Que la ciudad Está pagando por cámara Basado en la cantidad De cámaras Que piensan Firmar Y la cantidad De infracciones Que posiblemente Tendrían A 3 mil Infracción Casi 4 mil Al mes Casi 4 mil Al mes ¿Cuánto ustedes Pagan por una cámara Esta de Bueno Mucho de eso Vino por fondos Federales Que no pagan nada Que en si no paga nada Pero recuerden Que también hay compañías Que no solamente Pagas el alquiler El list De la cámara Pero también ellos Están cobrando un servicio Por mandar La multa Al usuario Al propietario Del auto Entonces es Pagar por el list De la cámara Y también están recibiendo Una porción Por infracción Que ahí técnicamente Tenemos un problema A nivel estatal ¿Usted le haría Algunos cambios A este proyecto? Yo creo que Ya viendo solamente Que hemos reducido 50% de accidentes ¿Cuántas vidas Hemos salvado? No sabemos Pero me imagino Que hemos salvado Pero las situaciones Que él tiene legales Acerca de que La persona no tiene Que demostrar Que recibió La multa Que aunque uno demuestre De que uno No estaba en el país Cuando la infracción Ocurrió Que uno tenga que decir Bueno yo no soy culpable Pero tengo que dedicarme A ser policía Para investigar Quien es culpable Entiendo esa parte Completamente Lo entiendo Completamente Pero si yo te presto El carro a ti Y a mi me dan la multa Obviamente somos amigos Y yo te voy a decir Oye mira Me dieron una multa De 150 dólares Y nosotros Lo tenemos que arreglar Pero eso no cambia Que ese día Ocurrió una infracción Alguien se llevó la luz Y podía quitarle La vida Tenemos que pasar a la policía Regresamos en solamente Unos segundos Este es un tema Que vamos a continuar Casi se nos acaba el tiempo Pero una vez más Le invito a los televidentes A que vean Política al cortadito Punto com Elaine de Valle Tiene una información Que merece la pena leerse Sobre todo aquellos Que hablan Que leen en inglés Les invito a que lo hagan El condado va a tener cámaras También Y es bueno tener Por los antecedentes De cómo esto ha sucedido Muchísimas gracias Un verdadero placer A ti Encantado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi querido abogado Gracias Los últimos 20 segundos Son ustedes Gracias De nuevo Y gracias por la invitación Pero tenemos que tener en cuenta Todo el mundo quiere La seguridad de la comunidad La seguridad sobre todo Claro que sí La invito nuevamente Para seguir hablando Gracias Y que Dios nos acompañe a todos María Julia Nos fuimos